Hola a todos bienvenidos a mi canal su canal La Cacerola de Silvana espero que se encuentren muy bien el día de hoy les quiero enseñar cómo hacer un delicioso puré de auyama esta es una receta súper fácil y económica de hacer pero lo mejor de todo es que es un perfecto acompañante para cualquier plato este es un vídeo en colaboración con mis queridos amigos Linda del mundo de Linda quien les hizo esta deliciosa receta y Hugo del canal uvas y vinos quien les hizo esta riquísima receta vamos a comenzar de una vez con la deliciosa receta que les traigo el día de hoy porque sé que les va a encantar además es muy fácil de hacer los ingredientes que utilizaré para hacer el puré son auyama papa crema de leche ajos mantequilla y sal al gusto lo primero que haré será poner a cocinar la auyama y para esto voy a tener agua hirviendo una cucharadita de sal y dos dientes de ajo normalmente yo pelo la auyama después de cocinada para que sea mucho más fácil si ustedes desean pueden pelarla antes también voy a cocinar las papas haciendo el mismo proceso pero pelándolas previamente dejaré cocinar las dos preparaciones hasta que estén blandas cuando la auyama esté tibia le quitaré la piel continuaré la elaboración bajando o aplastando los ingredientes agregándoles poco a poco la crema de leche la mantequilla y rectificando el punto de sal hasta obtener un puré suave pero consistente tal y como les muestro así de fácil es hacer este puré además como les dije al principio del vídeo es un perfecto acompañamiento para cualquier plato pero sobre todo con el lomo de cerdo en salsa de vino y ciruelas amigas y amigos mil gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo espero que les haya gustado pero sobre todo que les sea útil y que se animen a hacerlo en sus casas recuerden que no hay nada mejor que la comida hecha en casa con amor les recuerdo visitar los canales el mundo de linda y uvas y vinos en la cajita de información les dejaré los enlaces con los canales también los quiero invitar a suscribirse a este canal ya que hacerlo es muy fácil y gratis solamente deben pinchar el botón rojo que está debajo de esta pantalla y dice suscribirse en la cajita de información les voy a dejar los enlaces con mis redes sociales para que por favor me sigan y estemos mucho más cerca les envío un fuerte abrazo mil bendiciones muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo bye